Los juegos tradicionales son una parte importante de las celebraciones de fiestas patrias. Es por ello que la segunda compañía de bomberos para celebrar nuestra independencia de una forma divertida habilitó su dependencia para que las personas de todas las edades participen en la festividad. Lanzamiento de argolla, pepito pagadoble, la ruleta, carrera de caballos, tiro al blanco y más deleitaron a los asistentes de todas las edades. Además tuvieron venta de choripanes y anticuchos. Una gran iniciativa que fomenta la competencia amigable y son una excelente manera de reunir a amigos y familiares durante las celebraciones de fiestas patrias.